¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí el Koto Motrix Solamente hacían unas pinches pruebas Acá Voy a poner más super Super, super esmeralda Voy a poner mi armadura de esmeralda Claro Las típicas botitas también Y... ¿Podrán acomodar estos ya así? Oh, sí, miren, qué chingón Ok, estoy todo verde feo Vamos a hacer una espada también Por cualquier pedo Tiki, tiki Ah, estos no son Ahora ya vienen diferentes mamadas, güey Es mucho más difícil ya Craftear Ya que con el tomenita nos hay un chingo de putadas Ok ¡Perfecto! Quiero hacer una prueba Una prueba básica sobre este Sobre los cables estos Vamos a agarrar dinamita Ok, vamos a poner que aquí y aquí, ¿no? Vamos a poner esta palanca Y esta palanca Y por debajo Vamos a poner creativo Chinga su madre Para avanzar más rápido Por abajo vamos a poner dinamita Todo esto de acá No sé si sirve exactamente así Yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner una redstone acá Por cualquier cosa Si, sí o no Ahí está A ver Ahí está Creo que Creo que así debe funcionar esta madre Vamos a poner esta mierda Ahí está, ¿no? Ok, perfecto Ahora necesitamos que un güey pase por ahí Oh, ya sé cómo La comida No está la comida Mierda, ¿dónde está el pinche zacate? Es que feo, güey Verga, ¿dónde está, güey? A la verga ¿Me vieron esto? Oh, un pico de esa mierda Güey, ¿dónde está el pinche zacate ese largo, güey? No seas mamón ¡Hora! Ok, la dinamita está mal puesta Vamos a ponerlo así Ahí está Ajá, ¿y ocultaríamos esto así? O esto... Oh, ya sé, mejor así, ¿no? Esto aquí así Perdón Y esto así Oculto así Se veía como trampa, ¿no? Casi no se ve la mamada esta Una entrada así Media mamona Ahí está la pinche cadenilla, güey Se veía chido, ¿eh? Lo ponemos así Y arriba le ponemos unas pinches lianas A ver si no se nota mucho Ven Ven, 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 ven ¡Mierda! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Sí sirve! ¡Ah, güey! Eso es todo Bueno, amigos, nada más les quería enseñar eso Esta espadita que tengo aquí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto quita esta mierda? A ver, vamos a quitarnos el creativo Oh, sí, va Ok, ok, ok Alguien, ¿no? Creativo, fuera ¡Vamos! Vamos a ver ¿Con cuántos golpes mata una vaca? Ah, no quita mucho Ahorita la verga, güey Nada más Yo creo dos de daño o algo así ¡Toma! Vamos a ver qué tan Qué tan bien pica esta madre Vamos a poner una obsidiana A ver si pica muy bien La esmeralda picará la obsidiana Claro, claro que sí Yo creo que sí, ¿eh? ¿Quién está picando, creo? Sí, a huevo No No, no, no está picando No, no, no está picando Luego luego se ve Vamos a picar tierra un poco De esta mierda Tierra, güey Vamos a dar un poco de costo No, vale, verga Creo pico uno más rápido con Con lo de hierro, güey A ver Yo creo que sí, ¿eh? Sí, a huevo, ¿eh? No, pinche Las medas no vale verga Bueno, amigos Eso es todo Me despido Solamente un video rápido Haciendo un review Sobre este pedo Muy rapidito Cosas que quería saber Pero también quería grabar A ver qué rollo Nos vemos En un rato más Bye Bye